Cablevisión y Columbia Twister Lo invitan a la band premiere de Juana de Arco Una impactante superproducción dirigida por Luc Pesón El próximo 28 de febrero En tres funciones simultáneas En los Hoyt General Cinema de Abasto Plaza Oeste y Unicenter Shopping Exclusivas para nuestros abonados Si tiene su cuota al día Espere nuestra llamada telefónica Y prepárese para disfrutar la apasionante historia De una mujer como pocas Juana de Arco Y Pitán Columbia Twister Y Cablevisión El mejor espectáculo Y Cablevisión Y Cablevisión Y Cablevisión Y Cablevisión Y Cablevisión Y Cablevisión Gracias.